No te pierdas hoy, el próximo episodio de Carta de Despedida. Todo está listo. El coche se cargará en la tarde. No sé si estamos haciendo lo correcto. Mehmet necesita aprender una lección. Recibimos un reporte y revisaremos el vehículo. Revísenlo. Ya sabes qué hacer, como lo hablamos. ¿Jatille? Un nuevo episodio de Carta de Despedida. Hoy, solo por Canal de Drama.